De hecho, esta novela estaba antes que la trilogía. Ya estaba en apuntes, estaba en mi cabeza, pero primero fue cada una de las novelas de la trilogía y cuando estaba terminándola, ya venía a menudo aquí a hacer la documentación para emprender esta novela. En ese momento había muchos lectores pidiéndome que continuase con Amaya, que continuase con las historias de Bactán y yo les prometí que lo haría en algún momento, que volvería con Amaya Salazar porque es un personaje que me gusta mucho, pero les pedí también que me dieran un margen para contarles otras historias que no cabían en Bactán ni desde la perspectiva de Amaya y que también quería contarles y así llegó Todo esto te daré. Es una novela de matices, es una novela en la que está el aspecto de la codicia, es una novela realmente sobre la ambición sin medida de las familias que son capaces de poner ante todo su posición, su nombre y su poder, pero también es una novela sobre la amistad, sobre tres hombres tan diferentes que se encuentran con un objetivo común, el objetivo de reconstruir los últimos días de la vida de Álvaro y en ese proceso ellos mismos van a cambiar, ellos mismos se van a descubrir a sí mismos y va a florecer entre ellos una amistad contra todo pronóstico que es la luz verdadera de esta novela y es la parte que más me ha gustado y que más he disfrutado, pero también, como dices, es una preciosa historia de amor sobre las parejas y sus secretos, sobre hasta qué punto llegamos a conocer a la persona que tenemos al lado. Manuel y Álvaro son una pareja, son dos hombres, un matrimonio y la intriga empieza en la primera página, con la muerte de Álvaro, con la noticia sorprendente de la muerte de Álvaro, porque Álvaro fallece en un lugar donde Manuel no espera que esté, al otro lado el país de donde suponía que iba a estar y a partir de ese momento todo es una sorpresa, donde está cuando Manuel llega a Galicia, encuentra que Álvaro pertenece a una poderosísima familia con los que ha tenido relación todo ese tiempo, una relación que le ha ocultado, le ha ocultado también que maneja los negocios de la familia con gran éxito y le ha ocultado su origen, que pertenece a una familia noble y que ostenta un título nobiliario, un título marquesado en este caso, es un marqués y bueno, es una vida paralela que le ha ocultado. A partir de ahí, Manuel, todo van a ser misterios, porque apenas reconoce en esa vida al hombre que tenía a su lado y cada paso es una sorpresa, en muchos momentos muy dolorosa, porque se mueve entre la lealtad que aún siente por el hombre que creyó que conocía y cada cosa que se va encontrando a cada paso, que le van desconcertando, le van rompiendo el corazón y si se queda, si decide quedarse, porque su primer instinto es huir de todo eso, al fin y al cabo él es un hombre de la literatura, es un creador y no puede con tantas mentiras y con tanto dolor, él escribe para huir del dolor y no puede enfrentarse a una realidad tan dura. Si se queda es porque conoce a Nogueira y a Lucas, Nogueira es un policía que acaba de jubilarse, justo ha tenido tiempo. Lucas es el otro personaje, el otro hombre que aparece, es un amigo de la infancia de Álvaro y representa en esta novela la lealtad, la pureza, él es el único que mantiene todo el tiempo su fe en que Álvaro era una buena persona y todas las cosas que van descubriendo le rompen el corazón también a cada paso, pero él es el que se mantiene más leal. Realmente en esta novela no hay policías, no es una novela policíaca, yo intenté escapar del ambiente de la anterior novela en la que todo ocurría en una comisaría y en el ambiente policial, haciendo que aquí no hubiese realmente policías, el único policía que hay, como digo, justo abre el caso, él acude a lo que parece un accidente, enseguida sospecha que pueda ser un asesinato e inmediatamente llega a su jubilación, es su último día de trabajo, no puede continuar con la investigación. Sin embargo, este hombre tiene un elevado sentido del honor y de la justicia, no puede irse a casa pensando que eso puede ser un crimen. Este lugar tiene un montón de particularidades a nivel cultural, a nivel gastronómico, en la propia lengua, en el carácter y en la forma de trabajar y todo eso ejerce una influencia tremenda sobre cada uno de los personajes y los llena de sus características relativas, da igual a la fe, en el caso del sacerdote, al tipo de delitos, en el caso del policía o a la manera de trabajar, en el caso de los que trabajan en la viña o de los que trabajan en la casa para los nobles. Claro, si los hubiera puesto en otro lugar del país tendrían otro tipo de influencias y desde luego estas me parecían las más interesantes, aquí confluyen una naturaleza muy potente, una arquitectura que marca el paisaje, con el románico, con el modo de vida y luego el modo en que están construidas también las viñas, estos viñedos que no están simplemente plantados sino peinados en la propia roca, labrados en la propia pared desde hace cientos de años, desde hace dos mil años. Claro, esto ha marcado el carácter y ha marcado el compromiso que la gente tiene con su tierra, sin ningún lugar a dudas les ha influido. Esto es algo característico en mis novelas. Ya con Baztán buscaba casi el mismo compromiso, las personas muy marcadas por el territorio en el que viven, que tienen realmente esa fortaleza de carácter o esa fuerza que les imprime la tierra tan exigente en la que viven. Entonces también marca mi escritura, pero porque yo intento siempre homenajear también al lugar sobre el que estoy escribiendo. No es tanto que yo quiera que sea así, sino que el lugar me captura. Yo llegué aquí, llegué aquí en una circunstancia que no tenía nada que ver con buscar un territorio para una novela. Llegué por mi familia, llegué como un turista y sin embargo el lugar fue el que me dijo, es aquí, y yo lo sentí inmediatamente como un flechazo, como un enamoramiento. Asguileiras es por una parte una casa muy recia, una casa antigua, una casa muy rica, que guarda obras de arte, que tiene un pasado muy sólido y por otra parte es un lugar de una naturaleza maravillosa, con un jardín extraordinario, con un jardín atlántico propio de la zona, que es un jardín de un estilo muy inglés, que parece absolutamente descuidado y sin embargo es un jardín muy pensado y muy trabajado, muy umbrío, muy oscuro, con zonas realmente casi impenetrables, que producen la sensación de estar en el bosque profundo cuando estás en un jardín al lado de una casa. Y en la casa hay grandes contrastes, pequeñas señales que recuerdan al hombre que él conoció, a Álvaro, que son las flores, que es un pequeño niño que apenas sabe hablar y que le recibe con un cariño extraordinario, y un perrito, un perrito pequeño y muy feo, que desentona completamente con la riqueza y con la ostentación de la casa. Y que van a ser señales inequívocas para que Manuel se mantenga en liza para seguir buscando la identidad verdadera de Álvaro. Supongo que para las personas que tengan alguna formación religiosa o alguna cultura religiosa cristiana, pueden reconocer lo de los evangelios, es una cita de San Mateo, pero además de todo es una de las vivencias de Jesús más conocidas o más narradas muchas veces, porque habla de la tentación del poder. Es una frase que se usa fuera de ese contexto, del contexto bíblico, para hablar del ofrecimiento de la tentación del poder. De hecho, esa tentación se llama el mundo, porque el demonio ofreció a Jesús, lo subió a la cima de una montaña y le ofreció el mundo entero y todos sus reinos, y le dijo, te lo daré todo, todo esto te lo daré, será tuyo, a condición de que te arrodilles ante mí. Y Jesús le dijo no. Esta novela habla de los que dicen no a toda la riqueza del mundo y los que dicen sí y se arrodillan y viven esclavizados el resto de su vida. En la novela hay un personaje que dice no y que va a tener que pagar muy caro decir no, y también hay quien dice sí y también lo paga muy caro, va a vivir absolutamente esclavizado por ese poder. No soy Manuel, aunque Manuel es un escritor y Manuel tiene muchas cosas de mí, pero no todas, porque Manuel llega a la escritura adulto ya, yo sin embargo empecé a escribir cuando era una niña, yo siempre he querido ser escritora desde que era pequeña y Manuel no, Manuel hace otra carrera que tiene que ver con la historia y con la enseñanza y durante unos años se dedica a eso. Es un profundo dolor, una profunda pena, un duelo, lo que le lleva a encauzarse hacia la escritura, a escribir una novela que realmente le sale del corazón, que es su primera gran novela con la que triunfa. Y luego no vuelve a escribir nunca más así, sigue escribiendo con mucho éxito, pero no es capaz de volver a sacar una novela con tanta fuerza y es porque él no quiere volver a sufrir contando lo que hay de verdad en su corazón. Tiene que ser precisamente la muerte de Álvaro lo que le lleve a volver a escribir de esa manera, justo cuando más roto está, cuando más perdido está, cuando más le duele el corazón, se da cuenta de que la única manera de alcanzar el entendimiento de lo que está ocurriendo va a ser ese el que le da sentido a su vida, que es escribir. En el momento en que vuelve a escribir alcanza por lo menos cierto orden interior. Esto sí que es mío, yo siempre he pensado que la mejor manera que tengo de comunicarme, de pensar, de poner en orden lo que hay dentro de mí es escribirlo, tanto si es ficción como si es realidad. Y la mejor manera es mezclarlas, un poco de ficción, un poco de realidad.